¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Santos, bienvenidos al capítulo número 40 de lo que va a Kenichi hasta el momento Así es, llegamos al capítulo número 40 Al rango de los 40 episodios Ya estamos en lo que es la recta final, ¿no? Porque estamos entrando a lo que son los últimos 10 episodios de Kenichi Así es, llegamos ya a los últimos 10 episodios Y bueno, esta es una serie que está ya hace bastante tiempo en el canal Tuvo un frenazo ahí de unos par de meses, después volvió al canal Y es una de las series que me hizo investigar muchísimo Cómo editar los videos para que no me lo agarre el copyright El tema del sonido, el tema de visual de imagen y muchas cosas, ¿no? Porque es una serie que está más o menos desde esos tiempos, ¿no? Así que es una serie que aportó muchísimo al canal Y es una de esas series que es bien divertida Si bien cuando estamos viendo Naruto y también había ingresado Shingeki no Kyojin al canal Eran dos series que llegó un momento que estaban las dos En momentos muy tensos Y Kenichi era una de las series que uno la veía y se podía relajar, ¿no? Podía reírse, divertirse Y era una serie que desestresaba un montón Por eso me encanta tanto la serie esta, ¿no? Así que ahora está entrando en los últimos 10 episodios Y cuando termine va a ser una baja muy grande en el canal Porque la verdad que es una serie que me gusta un montón Ya sé que después viene lo que es el manga Porque no está toda completa y esas cosas Pero eso ya es otro tema No sé si en algún momento cuando haga video reacciones de mangas Quizás Kenichi sea uno de los candidatos para volver al canal, ¿no? Pero bueno, eso ya es en un futuro muy futurezco Así que por el momento nos quedan los últimos 10 episodios de Kenichi Y bueno, quería decir esto porque es una serie que la verdad que sí Le dio un gran aporte al canal Y es una de las series que yo la veo porque a mí me gusta, ¿no? Porque es una serie que yo elegí para verla yo Ya sé si es que tiene muchas visualizaciones como las demás O casi ninguna Pero es una serie que yo quería que esté en el canal Y bueno, llegar al final de lo que es la serie Es un gran mérito para el canal, ¿no? Así que bueno, gente Sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Capítulo 40 El lugar de la promesa Por favor, ya déjenme seguir Uh, Germín Dejen de seguirme, me dice No, mira cómo lo hace No te cansas alguna vez de estar fingiendo todo el tiempo Al final podrías confundirte sin saber cuál es el verdadero tú Oh Eso no te importa Como le pasó Ocúpense de sus problemas y dejen a los demás en paz Oh Resumen por habernos vencido a Siegfried y a mí Ay, por favor, no somos presididos Como le pasó a... A Titán Acorazado, ¿no? Los tres miembros fundadores de esa organización son las tres cartas fuertes Ragnarok se estableció porque sujetos como yo fueron atraídos Oh Estos son los tres, mirá los abdominales de la... Técnica y poder Ellos tres establecieron una gran organización mediante el miedo y la fuerza Mirá vos Pero unía a Ragnarok porque quería aprender de sus habilidades para organizarse Todos ahí son unos genios Esas son las tres cartas fuertes O sea que es mucho más poderoso que... Que Hermit Y ya vimos la pelea de Hermit No hay maestros con quienes entrenan y son verdaderamente extraños ¡Eso creo! Y son completamente extraños Creo que son maestros extraños Deberías estar entrenando como si enfrentaras a la misma muerte Las tres cartas se vuelven cada vez mucho más fuertes Claro, no solamente Kenichi está entrenando, sino todo No aprecias la afortunada situación en la que te encuentras estudiando artes marciales No es el más amante El botón que le regaló Quiero comprarme un pin del Shin-chan Lo voy a poner acá Ahí, pimba O de este lado Para recordar a Kenichi la serie Así como la banda de Naruto que quedó Lo tiene jugando al ratón Me decían que el ratón sí aparecía y era la mascota de acá Que siempre apareció acá en la serie Seguramente Le van a meter una trama con el botón Ya sabemos que el primer puño Mirá que buena que está Mirá los ojitos, me encanta No, qué buena que está Bajará la panza Ahí está, a ver, a ver cuando le digan Mira cómo va caminando con las pesas El botón de un gato cuando yo tenía 6 años ¿Recuerdas algo cuando tenía 6 años, New? Creo que es difícil hacerlo Sí, creo ¿Y eso? De hecho, hago lo que puedo para olvidar todo eso Ah, creí que íbamos a tener un flashback de Mew de niña Creo que tengo algunos hermosos recuerdos de ciertos momentos Que nunca voy a olvidar Me encantaría escuchar acerca de todos esos recuerdos tan preciados, New Es un secreto Cuando son secretos me da más curiosidad Y acerca de eso Le pregunto a qué se refería el primer puño de Ragnarok Con lo que vio Con lo que lo colegía Deben haber hecho alguna promesa con el pinche ese, ¿no? Con el pin Ahora que lo pienso El primer puño estuvo mirando mi botón todo el tiempo ¿Acaso será que Quien me cambió este botón en ese entonces fue el primer puño? ¡Ah! Cuando no recuerdas algo, regresar al lugar puede ayudarte a ejercitar la memoria y entonces recordar Si quieres podemos ir a ese sitio ¿Ir a ese sitio? ¿Qué? ¿La dulcería donde cambié los botones? Pero eso fue antes de mudarme, así que está en otra ciudad ¡Uh! No importa si está lejos ¿Van a cambiar de ciudad? No sé si es una pérdida de tiempo Es mejor a que te queje de no poder recordarlo Pero... Y encima va a ser un viaje con... Podemos llevar las pesas después ¿Entonces tú tienes las llaves de las pesas? ¿Ah? Ah, pues sí Si fuéramos atacados mientras estamos de compras estarías en desventaja ¡Oh! Es que no te haría ningún bien si te ayudo y haces trampa Sí, eso supongo Aunque... De todas formas, sigamos nuestro camino Vamos a la... ¡Oh! ¡Vida se la lleva de la mano! ¡Oh! Remodelaron todo Ni siquiera hay un recrero de ese lugar Es cierto ¿Eh? ¡Ah! Así que se cambió todo, ¿no? Cambiaron todo lo que es Ah, no, creí que ya no estaba más el local Ya veo que el primer puño es el que atiende ahora, ¿viste? Recuerdo esta casa Es cierto, esto solo no ha cambiado nada Sí, es como si hubiera regresado en un tiempo Y ahora tenemos el porqué, el nombre de Kenichi en el título O sea, en el dibujo tiene el símbolo del Shin y el Champ Ahora estamos por descubrir el motivo del botón S Solía subirme a ese árbol de cereza y leer los anuncios en los trenes para mejorar mi habilidad visual Una vez me regañaron por pintar en esa pared Ay, sí, creo que mi abuelo una vez tiró ese posto de teléfono Y recuerdo cómo mi abuelo y yo volvemos a tres maleantes que quisieron robarnos bajo las pies del tren por allá Extrañamente ella tiene algunos recuerdos increíbles Eso no es bueno Parece que solo tengo recuerdos de entrenamiento de artes marciales Ay, ¿de qué estás hablando? Ni tus recuerdos son mucho mejores que mis tontos recuerdos Y he olvidado la mayoría Lo recuerdo Es el mismo parque que iba mío, ¿no? Bueno, ya La tienda está al otro lado del parque Pasaba por aquí cuando iba a casa Ahí está ¡Rápido! Qué bueno, la tienda sigue aquí ¿Sabes qué? Es el único lugar que no ha cambiado Es el único lugar que no ha cambiado Es de esta linda dulcería ¡Oh! Pero... ¿Ese es? Cuando era niña Alguien me cambió este botón de gato Por un botón de Yin-Yang Que me salió en una máquina ¡No! Me estás jodiendo Es cierto Lo recuerdo En ese entonces Había una niña que lloraba por un botón Yo tenía un botón de gato Así que se lo cambié por el botón de Yin-Yang Que ella se muñeca ¡No! ¡Gracias! Mirá Mew de niña Me encanta Oye Mew Pero ¿cuándo te diste cuenta de todo esto? Me di cuenta de todo eso Cuando volví a verte Después de tanto tiempo ¡No! Me estás jodiendo ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Desde el primer episodio? ¡Qué bonito tanto! ¡Pues a un reflejo! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡Mis libros! ¡Ah! ¡Te ayudaré! O sea que ahí Cuando le vio el botón ¡Ay! Te agradezco mucho Que me hayas ayudado a levantarlos Y estuve segura Cuando después de la obra Te pregunté por el botón Que tienes de Yin-Yang Esa figura Es el Yin-Yang Es de la filosofía Taoista china Entonces ¿Ese es su nombre? Hace tiempo Lo intercambié Por uno de un gato En una tienda de dulces Eso fue hace tiempo Y ya olvidé su significado Pero siempre lo traigo Claro, ahí lo confirmó todo Mirá vos ¡No! No supiste tanto tiempo Y nunca le dijo nada ¿Por qué no me lo dijiste antes? Vaya Miren a quién me encontró ¡No! El puño uno ¡No! ¡Tú eres! ¡Oh! Se van a juntar todos acá Han pasado 10 años Kenichi ¡Oh! En cada episodio Bueno, qué vueltazo de tuerca Mirá vos Me encanta Me encanta O sea que finalmente Miyu sí conocía a Kenichi Desde cuando eran niños O sea, sí se habían visto Y lo reconocía todo el tiempo Quiero que volveríamos ¿Tú eres el primer culo? Tranquilo No te voy a atar Ha pasado mucho tiempo Desde que nos vimos aquí Sí Ahora olvidemos Nuestras respectivas situaciones Increíble Siento por completo Su espíritu de pelea Y no puedo culparlo Pues ha pasado mi infierno Entrenando para pelear Con este hombre Quiero que diga ahí más Sobre Mira esto Como prueba de que no quiero pelear Estoy usando mis guantes De Ragnarok hoy ¡Es cierto! Deberías mantenerte en guardia Ya que este hombre Es el líder de la organización Que raptó a Honoka ¿Qué? Es el líder de la... ...está ha raptado a Honoka Pero si quieres Tal vez podemos arreglarlo Con palabras Este no sería No ha cambiado La persona Que administraba Antes este lugar Era muy anciana Cuando yo era muy pequeño Y no ha cambiado Después de 10 años No puede ser Es como si fuera Una dulcería fantasma Es verdad Esa tienda Está exactamente igual ¿Y quién era esta al final? ¿Y Cucca? ¿Tus padres están bien? Ya están bien Gracias por preguntar Cuéntame ¿A tu padre Le sigue gustando la casería? Claro que sí Hace unos cuantos meses Ganó un premio Parece que conoce bien A Kenichi Al parecer sí Le gusta mucho Sí, eso lo sé ¿Quién es él? Una cara de mí Su rostro me dice Que no recuerda Quién es él La última vez Que nos encontramos Noté Que siempre usas Ese botón Mira que hayas recordado Nuestra promesa Quiero haber a promesas Quiero haber a promesas Solamente mí Jovencito A ver, a ver, a ver Uy, ¿se está acordando? Solo alguien puede abrir la envoltura De esa forma Uy Ya sé quién eres Eres Ryuto Ryuto Eres un poco Lento No ha pasado mucho tiempo Parece que 10 años Sí Eso es lo que te he estado diciendo Cuando éramos niños Tú eras el único Que era más bajo Que yo Y ahora eres más alto Y traes el cabello largo Por eso no te reconocí Ryuto, ¿eh? Tú estás igual que entonces ¿Qué se está clavando un saque? ¿En que Nichi Recordaste la promesa? Creo que sí Sentado aquí Bebiendo jugo Contra el coco A ver cuál es la Finalmente Llegan todos los recuerdos Ryuto, ábrelo rápido Te recuerdo sacando Un pequeño botón de gato De la máquina Te lo daré No lo quiero ¿Qué? Es mejor que tirarlo Quisiste que me quedara Con ese botón ¿Qué? ¿Que yo quería? Pero si tú me lo prendiste ¿En serio? Eso no lo recuerdo Luego una extraña niña Apareció Mirá Los tres Se juntaron acá ¿Eh? Oigan No Y Quería saber Cómo funcionaba La máquina de juguetes Y encima El pianito De fondo No quiero Un botón Niña Quiero un botón De gato El abuelo Me dejó Intentarlo una vez Solo después De insistir Yo quiero Hacer esto Lo quiero Le hizo un berrinche Y por eso Hola Hola Mira Oye Quédate con este Si quieres El botón debe estar Con quien realmente Lo quiere Así que Quédate con él Me encanta el mute Del olivo ¿No? Muchas gracias ¿No? Ahora recuerdo claramente Hasta ese punto ¿No recuerdas Lo que ocurrió después? Toma esto Debe y recuerda Sobre eso No me diga Que se van a disfrutar A Mew Hace un terrible incidente Después E hice un gran esfuerzo Por olvidar ¿Qué? ¿Cuál? Recuerdo Que eran tres ladrones Oh Y estaban amenazando A la pobre e indefensa Anciana ¿Escuchas Degestorio? Tengo miedo Vámonos Ryuto Sí No Mew La música De pelea Sí Ese día Vimos algo Maravilloso Lo siento Estaba tan asustado Que tenía los ojos Cerrados Aún recuerdo Sus momentos Eran increíbles Ah Estos son los maleantes Que dijo Ah no Eso era lo de La vía del tren Muy precisos Una pluma Que corta el aire Pero solo Bueno Creo que ella Desapareció Después de eso Sí Eso es cierto Nos prometimos El uno al otro Que algún día Nos volveríamos Tan fuertes Y poderosos Como ella Oh Eso fue hace tanto Por todos esos recuerdos Seguramente Atesoré este botón Por tanto tiempo Y siempre estará conmigo Esa es la promesa Ser Voy a presentarte Como se debe A una persona Tadán Ella fue la niña De ese botón Ella lo sabe El otro lo sabe Y un furinji Oh Y mira que coincidencia Estoy viviendo con ella Y mis maestros En su dojo Yo creí que ya lo había Reconocido Hace rato Claro Es cierto Kenichi Quiero asegurarme Dime que Significa para ti Comparte Uh Qué pregunta ¿De por qué? Contesta Supongo que Cuando combates Es como una herramienta Para asegurar Que en el mundo Haya justicia Sigue siendo El mismo hipócrita De siempre No has aprendido Nada en 10 años Espera Ryuto Si tú eres el líder De los Ragnarok Deberías hacer algo Para terminar la batalla ¿Cuál es el objetivo De Ryuto? ¿Cuál es el objetivo De Ryuto? Y es un acto Con propósito Peleas y derrotas A tu enemigo Esa es la forma Más dura de poder Que hay en este Maldito mundo ¿Ya no prometiste Ese día Que tú también Te volverías fuerte? Te lo pediré La misma Escúchame bien Primer puño de Ragnarok Primer puño de Ragnarok Primer puño de Ragnarok Estas peleas Sin sentido Cabo de Ragnarok Quiero que no se Siga Si va a poner Esa voz ahí Pero Consideraré Que si ¿Qué tiene? El pinche Ah, no La respuesta es no Pero ahora Quiero cumplir La promesa Hecha Entre nosotros Kenichi ¿Cuál es? Ver quién es más fuerte Final de episodio ¿No? Y ahí nos meten El enly Mirá vos Ya tenemos Todo Todo De cómo Obtuvo Kenichi Su botón Y que también Está en el título De Kenichi ¿No? Kenichi El lobito Y el Símbolo del King Y el Yang Que sería Genial tenerlo ¿No? Lo voy a buscar Por ahí La tienda De pines Bueno Pues acá De la cuarentena ¿No? Así que Está Bastante Bastante Bien Al final Resultó Que todos Se conocían Desde chico Y que Mew Ya había Reconocido A Kenichi Desde el Primer episodio Ya sabía Quién era Y terminó De confirmar Lo que Sí era Kenichi Cuando empezaron A hablar Del botón Ya hace Un par De episodios Atrás Así que Me parece Desde que Desde que Empezaron A hablar De ese botón Ese episodio Ahí Ya se venía Gestando Esta historia ¿No? Ahí ya El creador Dijo Bueno A partir de acá Empieza Lo que es La historia Esta ¿No? Y mirá vos Hasta donde Nos llevó Hasta Kenichi Y el primer Puño de Ragnarok Ya se conocían Desde chico Ahí en una tienda De dulces Queriendo sacar El botón Me imagino Que debe ser Algo como Las maquinitas Acá En las maquinitas Esas De la grúa De sacar peluches Acá En Argentina ¿No? Así que Ahí es de sacar Botones Así que bueno Lo máximo que vi Es de sacar relojes Y un montón De chirmbolos Ahí Pero Pines Sería también Una Una muy buena Manera De ir a sacar Pines ¿No? Así que bueno Ya se nos Revelo También lo que Es la promesa Va No la promesa En sí Sino una De las promesas Era Volverse Más fuertes ¿No? O sea Vieron a Mew Pelear desde chicas Desde chicos Ahí cuando Mew Defendió a la anciana Esta De De unos criminales Y desde ahí Ya le quedó Esto De De ser ahí Luchador De artes marciales Por lo menos Al primer puño En cambio A Kenichi Tardó Muchísimos años ¿No? En Enflorecer de nuevo Las ganas De pelear Así que Muy muy entretenido Me encantó Ver a Mew De niña Así que fue La verdad Que Bastante Bastante Entretenido Ya sabemos El nombre Del primer puño Y las razones Que tiene Para Para toda Su organización ¿No? Así que Estuvo Bastante Bastante Bien Y ahora El próximo episodio Vamos a ver Cual es La promesa Entre Kenichi Y El primer puño De Ragnarok ¿No? Cual será Más fuerte De ellos dos O que Al principio Pensé que Al verla A Mew Ahí Tan Niña Ahí Tan Lori Yo dije Listo Estos Se van A Abatir A duelos Por Mew Pero al final Resultó No ser así Así que Bueno Muy entretenido El episodio Me encantó Bastante Y Ya vamos a ver Que sucede El episodio Que viene Así que Muchísimas Gracias por ver Este capítulo Hasta acá Le dejo abajo En la descripción Del video Lo que es El grupo De Frags Si ustedes Quieren unir También le dejo El Instagram Si quieren Tirar ahí Algunos mensajitos Como siempre Y nos vemos Y nos vemos En el próximo Episodio Gente Un saludo Un saludo Que el señor Son las lágrimas De ese dolor Que cuida tu senda Es el dolor Que siempre Será por siempre Tu fortaleza ¡Gracias!